hoy es viernes de manga viernes de doctor stone capítulo de manga 199 titulado shogokin por si no sabes que es shogokin es esto de la serie de massinger z comenzamos con el genio del doctor seno siendo adquirido por el equipo de senku ya sabes con un objeto o algo así este se encuentra construyendo una especie de tanque con muchos tubos lo que lleva a guinro y massukase a preocuparse porque da grima verlo mover sus puntiagudos dedos riéndose malvadamente esto es para enfriar aire y extraer argón de la atmósfera dice seno suika la joven científica se apresura a ver qué están haciendo y seno le muestra un extraño tubo de vidrio envuelto en metal esta parte es muy tierna porque seno trata de doctora suika ella no entiende para qué es y él decide mostrarle esto es un contador heger y como trump lo está utilizando demuestra que sirve para buscar metales raros en el subsuelo si ustedes son científicos busquen en google cómo funciona es muy interesante gracias a eso reúnen diferentes metales raros como níquel molibdeno cromo en forma de mineral seno y senku ponen ojitos de corazón al ver esos minerales con esto sí podremos ir a la luna pero falta algo más si metal puro y para obtenerlo van hasta su barco el perseo el cual reflotan con globos llenos de aire kaseki llora al verlo y planea repararlo pero sus compañeros ya lo están deshuesando todo y el pobre anciano enloquece de tristeza tranquilo viejo haremos un super perseo con este reciclaje gracias al poder de las super aleaciones de allí llegan a la isla martín garcía donde construyen hornos enormes de fundición trump es el que maneja el crisol y kohaku pulveriza los minerales en eso seno se acerca y le dice a trump hijo mío agrega esto a la sopa que te va a quedar más sabrosa un poquito de cromo y pum tienen acero inoxidable y en qué lo utilizan es muy simple para hacer latas para enlatar comida y cuchillos de cocina el cual francoy los utiliza muy eficientemente al día siguiente reviven a maya y a otros compañeros de seno lo cual considero un grave error y seno les explica todo lo que está sucediendo y que irán a la luna pero resulta que ese acero inoxidable es nivel 1 según seno no sirve para cubrir la nave espacial necesitamos mejores super aleaciones en especial para el motor del cohete así que construyen un enorme separador de gases pero de metales con esto separaremos el níquel de las impurezas es un monstruo de la ingeniería y seno asusta a gen y a chrome diciéndoles que una pizca de ese gas los mataría instantáneamente sólo por contacto con la piel estos se asustan y seno se describe a sí mismo como un científico oscuro y senku un científico de luz acá hay una escena algo tétrica porque de nuevo los creadores los mangakas insinúan que seno tiene intenciones ocultas al final se nos deja ver que ya han construido una ciudad una pequeña y han despetrificado una gran cantidad de latinos que sólo bailan comen beben alcohol y morbosean a las mujeres cielo bob nos han descubierto análisis del manga este capítulo estuvo ciertamente aburrido no se insinuaron nuevos misterios no se hizo ningún guiño a los que no se han resuelto no vimos nuevos personajes que puedan ser relevantes que si no lo lees no te pierdes de nada ahora hubo mucha ciencia de por medio que me gusta mucho ya que puedes aprender algo nuevo también hubo un pequeño fanservice de maya charlotte que paga la compra del capítulo mantengo mi posición de que seno tiene intenciones de rebelión contra senku revivir a maya no es un problema pero a charlotte me parece un paso en falso ella tiene una gran admiración por stanley y además tiene cara de piruja creo que senku sabe todo esto y lo permite esperemos a ver qué nos depara en el capítulo 200 que seguramente será muy especial y eso es todo amigo petrificado crees que debería haber más fanservice yo creo que sí chao chao i a a a a a a a Gracias por ver el video.